Vámonos a las carreras, igualdad de condiciones, tracción trasera, estándar, ahora lo que importa son las manos y el motor de cada carro Amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video amigos, un video nuevo, muy muy pedido por todos ustedes En todos los comentarios donde sale el Mustang siempre me dicen Gus, una carrera contra Juanito, Gus para cuando vas a correr contra el Shelby y Juanito Bueno amigos, de una vez les adelanto, ese Shelby trae muchas otras más cosas que el mío, no se que traiga ahorita Vamos a ir primero que nada a mi casa, no me encuentro en mi casa, decidí empezar este video porque ahorita hay manera de que me ayudan a grabar Ya después no hay quien me grabe y como les dije en este video anterior o dos años atrás, quiero que los videos sean así, en este formato Que ya no sea grabando a mi mismo, la respuesta fue muy buena, mucha gente me dijo que les gustaba más porque se sentían parte del video Y pues bueno amigos, así vamos a empezar este video, vamos a correr contra el Mustang Shelby GT350 de mi amigo Juanito Me mandó mensaje, me dijo Gus, a mi también me dicen en los comentarios que arme una carrera contra su Mustang Hay que armarle, les dije bueno, me parece perfecto, hay que darle De una vez adelanto, yo siento que voy a perder porque les digo, trae muchas más cosas su coche que el mío El mío nada más trae headers largos, trae tubería de 3 pulgadas con resonadores y ya se acabó No trae ni filtro, no trae repro, no trae nitro, no trae ni siquiera llantas Que bueno amigos, estoy seguro que después del mal resultado que vamos a tener este día Vamos a querer meterle todo eso, esperemos que sea un buen día Pero para todos estos amigos, no voy a ir solo, ahorita voy a ir por Dani a su casa Últimamente amigos, ha estado más activa, como les repito Hemos estado teniendo otra vez más comunicación, hemos salido otra vez más Y bueno, para mí siempre me gusta salir con ella y que mejor que me acompañe en los videos Además sé que a ustedes también les gusta muchísimo Así que bueno amigos, primero voy a ir a la casa, me voy a ir a bañar Después vamos a ir por Dani y después vamos a ir a la casa de Juanito para encontrarnos con él Y bueno, él me va a llevar a su pista privada Yo la verdad ya no sé dónde correr Eso sí amigos, ustedes ya no corren en la ciudad, únicamente corren en autódromos Y con todas las medidas de seguridad posibles Vamos a ir a un lugar donde no hay nada de coche, donde no hay nada de gente Y va a estar seguro amigos, 100% seguro Así que quédense, va a ser un muy buen video Y pues bueno, así empezamos con este video Bueno amigos, ahora sí de este lado viene el contrincante Ve nada más, Junior tú tienes porte como de artista Hasta como que canta corridos tumbados Aquí está el Juanito Nos volvemos a topar Nos volvemos a topar Oye güey, pero siempre que nos topamos, siempre Juan Carreras Siempre, nunca, no, nos vemos así de lejos y ya Siempre nos topamos, eh, canta Pero ya cuando, oye, que por las carreras aquí Exactamente Y fíjate güey, que es porque toda la gente en todos los comentarios lo pide El de mis videos Es lo que dije yo güey, cuando compraste el Mustang Güey, pues vamos a darle Hay que darle Ahorita, aquí está el Mustang de Juanito Trae las líneas negras Hay mucha gente que me dice que se las pongan negras Pero le digo, no, pues si se las pongo negras Se va a ver igualito al de él Entonces Pero fíjate que a mí me gustan un chingo así las blancas Es que se supone que son las originales Ah, se supone que deben de ir Se supone que son las originales blancas El tuyo venía con líneas blancas, ¿no? No, cuando lo compré Bueno ¿Y qué traes? ¿Me vas a decir lo mismo que con el neón? Mira, traigo pura cagada en las tripas Ah Tiene cuenta Traigo repro Y le quité los catalizadores Para venderlos Aparte que los vendí Le puse nitro güey Pero el nitro todavía no lo he picado O sea No, no, te lo juro Te lo juro que no le he picado el nitro Porque No lo sé agarrar el volante con el neón Este, yo también Ocupo uno de maricones De botón de aquí en el volante O en el pedal Hay uno que se pone el pedal De hecho el mío Es de pedal Y de botón Cuando fondo Y botón Porque mi carácter es muy pendejo El que pasa con el motor Nosotros vamos a dejar así Entonces aquí traigo el botón Pero no Y no más, Juan Mira Exótico, ¿no? La capacidad, viejo Mira Ah, no mames Ay, el volante Mi volante es parecido al tuyo Aquí está el botón Pero güey No me hallo, güey Estirando cambios y todo No, no puedo Es que está difícil No, no, no puedo Y luego con esta madre Al momento de que metes el nitro Se te vaya a culiar bien culero Y Pues no sé Mira nada más, amigos Qué bonitos interiores Ahí del Juanito Mira Pasado de burger No es perico Es una galleta Ah, no Y, güey Te tengo que enseñar Lo que me pasó apenas ayer A ver Mira, ven Ven Ayer Traía Como me estoy cambiando de casa, güey Pues eché la pintura Que me sobró del Z, güey En una lata Sí Y Espera, güey, nada más Hasta maté ahí Ah, la verga Ya viste Pues Para que te Picaste un pitufo A la verga No más Valió verga Pero bueno, ya A falta de picada Porque yo tampoco tengo picada ¿Qué vamos a hacer? La neta Bueno, vámonos a correr, amigos Vamos a ir Afuera de la ciudad, ¿no, güey? Vamos a ir afuera de la ciudad Algo que sea muy seguro Por aquí en la ciudad No podemos correr No podemos correr, no podemos correr No podemos correr, amigos Y vamos a correr aparte de usted solo Exactamente, amigos Vamos para allá Vamos para allá, amigos Y que ganes mejor Así ya También En el video pasado Cuando corrimos con el León Contra el Focus Hay un clip donde Juan me dice Que estaba stock Ya después me enteré Que stock no tenía Ni las llantas No No Trae No, güey Si está stock No, está stock No, güey Estás mentiroso, Juan El León Trae filtro de aire Y repro Y repro, mamá ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Dijiste que estaba stock La repro creo que ya La traía a cerrar Desde agencia Bueno Vámonos, amigos Y vamos a darle ¿Cuántas carreras? Yo creo que hay que darle Una parados de ceros Y una de roll Y depende de cómo está el tiro Pues le damos otra Va, ya está Junior, ¿y quién va a ganar? No, pues ¿Vienes en el carro ganador? Pero es que no sé Qué es lo que trae Por algo andas bien seguro No Es que es Shelby este Y el tuyo el GT Sí, pero pues algo le hiciste Pues nada más Trae headers, güey Y tubería No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No sé Vamos a ver Vamos a ver Ya está Vamos para allá Ahí quedó, Dani ¿Qué opinas? ¿Vienes en el coche ganador O vienes con el ganador? No, siempre con el ganador Ay, vean nada más amigos Qué guapa se ve Dani No había tenido oportunidad De decirlo, pero Entonces es muy bonita Y todo es plan compañía Porque le dije Vamos a grabar tres videazos Y dijo Ah, pues estaba un kit guapo Para que me vayan a seguir Para que gane más seguidores Amigos, si ustedes quieren ir a seguir a Dani Vayan a seguirla Díganle Que van de mi parte Y que es la más hermosa de todo el mundo Vámonos amigos Hay que esperar a que Juanito me pase Porque yo no tengo idea dónde es La neta El volante de Juan Se parece mucho al mío Es parecido Obviamente aquí trae la Cobra Pero Pues en cuanto a A lo otro El de él Trae la alcántara aquí de este lado Y piel arriba Y el mío lo trae al revés Pero la verdad Me gusta mucho a mí mi coche Bueno, vamos a ver Vamos a darle amigos Ya escucharon a Juan Le vamos a dar Uy, no más Ya va a tirar balazos Yo no tiraba balazos Pero bueno Vamos a ver Dani Entonces Ojalá Ganemos Pero lo más importante es que Nos divirtamos Porque como les dije al inicio De este video amigos Lo importante es divertirnos ¿Por qué? Porque esta carrera Me la pedían muchísimo En todos mis comentarios Dani Y tú que ves los comentarios Siempre decían lo mismo ¿Verdad? Sí Todo la carrera contra el Juan Sí Y a Juan me dijo lo mismo En todos los videos Cuando salía el Shelby Que correa contra mí Yo la verdad Siento que sí me va a ganar Pero pues lo importante Es divertirnos Y si le gano Pues ya va a ser Ganancia para mí Es premio doble Vámonos amigos Hasta la carrera Hasta la autopista O el autódromo Donde vamos a estar Y ahorita pues a ver Cómo acaba Yo espero que acabe bien Mínimo con que no acabe Descluchado Me doy por bien servido Termina bien Hay que activar los poderes Mira Dani Cuánto vale Una máquina de esas La verdad amigos Salía antes Pero porque se había puesto El verde hace Cinco minutos Pero ¿Cómo se le hizo eso Cuando salieron antes? Pauleaste ¿Cómo? Pauleaste A ver amigos Ya venimos aquí en camino Ya vamos a A la pista privada Que tenemos aquí Y pues bueno Prácticamente Dani Viene ahora Haciendo mi cámara ¿Por qué? Porque Mi compita César No pudo ni al día de hoy Básicamente porque No le dije verdad Pero Bueno les prometo Que ya voy a conseguir Una persona Para que me grabe Para que Podamos ver Para que ustedes Vengan acá atrás Y vayan viendo Lo que yo voy viendo O sea Prácticamente Ustedes serían Mi tercer pasajero A bordo del coche Ahorita son tus copilotos Ahorita son mis copilotos Pero me imagino Que también les gusta Ver a Dani De repente O más bien Todo el video De verdad Pero bueno Ahorita Chequenla Chequenla Se me perdió Pero No está en esa gas Ahí está ¿No la gas? Ahí está la gas Ahí va No Yo la voy a ir Qué bonito El sonido de los dioses Sí Pero yo me sé Qué bonito Se decirlo Se ve muy bonito Muy bonito Algo más que decir Algo más que decir Que yo no era fan De los V8 Porque yo decía Que ahí gastaban Un chico de gas Y sí Si gastan Un putero de gas Pero la verdad El sonido del motor Me pegó en la cabeza ¿Dónde? Me pegó en la cabeza El sonido del motor Merece toda la pena Entonces Vámonos a seguir Con este video Esperemos que quede bien Mi única esperanza Es que a Juanito Se le Se le vaya el cambio Por la chancla que trae Como trae chanclas ¿La chancla? Sí Espero que no Esos cambios Se le quede como Atorada la chancla Y me le vaya yo Entonces Esa es la única posibilidad Que tengo para ganarle Eso Y esperar a que el carro Se envíe Porque venimos En un peron putiza El van ya va hasta allá No, va aquí como A tres coches Pero bueno De hecho El regreso Si va a estar Puta madre Huele como a pescado ¿No? Ajá Ah, sí huele Medio desagradable Nada más que decir Tenemos que Todo se haga bien Manda un beso Otro Amigos Pues no sé ¿Qué onda con Juan? Si me va a llevar A tequila De sorpresa No sé Pero estamos yendo Hacia tequila Hacia los cantaritos Y todo eso Me dijo Me dijo Es en periférico A un ladito Esto no es a un ladito De periférico Entonces A un ladote A un ladote Es como A un ladito A una hora No sé No sé Ya me estoy preocupando Porque yo no quiero ir A tequila Pero ya que insisten Bueno viernes A Dani Si le van a regañar Y ahora tengo que llevar A su casa A las 10 de la noche O podemos pedir perdón Aburrido Podemos pedir perdón O permiso O permiso Pero se lo van a negar Y como sabes Esos no son permisos Si fueras mi hija Te diré Esos permisos ¿Qué? Ven a mi casa Para que te diga que no Pero pues no soy tu hija Exactamente Pero tu papá es muy estricto Ya no vía más Ya se nos perdí Vamos a buscar a Juanita amigos Y ahorita seguimos Con este video Bueno amigos Ahora sí Ya estamos aquí en ¿Cómo se llama aquí Dani? La carretera para tequila Estamos a 20 minutos De los cantaritos Acabamos de mostrar Con Juanito Un tanque de gasolina Para el perdedor O sea Si yo gano Le pago su tanque Si yo gano Me paga mi tanque Los dos tenemos Más o menos Un cuartito No sería si él gana Tú le pagas su tanque Exactamente Así mismo La gente que sabe Me ha entendido Bueno amigos Juanito Ahorita le estoy poniendo La GoPro A su coche Aquí todavía no hay presupuesto Para esa producción Pero Pronto Si ustedes dejan su like Vamos a meter más producción Hay que Invertir Ahorita acabo de hacer Un gasto fuerte Con lo de la casa Los muebles Y que todas Esas cosas del señor Aparte de que me compré Una PC Gamer O sea No sé No sé para qué lo compro Pero Yo sé que para algo Debe servir Las naves Ahorita Las naves Dani Se acaban de reventar Acá estoy Acá estoy Ay piñetona Acá estoy Como tu Como tu tiktok Y ya me pisaste Y me gustó Y ya está ¿Crees que gane o que pierdo ya? Siempre gana Para mí Ganando como siempre ¿No? Eres el ganador Ya Pero parece ser Que no está bien Se cancela todo A ver ¿Se da cae o no? No Pues se supone Sí No está bien agarrada wey Esta base es para esto Sí Ok Si se cae Vamos a darle Va a estar épico Ya está Vamos a ver Le digo a la gente Que postamos ya el tanque de gasolina Ya Ya postamos el tanque Ojalá A ver si gano Vamos a ver que pedo Amigos Recomendarle que ustedes vean todo mi video Porque Tenemos más tiempo de reproducción Y Youtube nos paga más Y podemos comprar una puta GoPro Para poderles hacer tomas así De épicas Pero bueno Por mientras Si no le dan like a este video No vamos a poder comprar nada Ahorita que acabamos de grabar este video Tenemos que ir a comer Porque yo nada más desayuné Por dos El cereal que compremos El de rice ¿De qué? El rice Crispy ¿Sí está malo? ¿A qué sabe? No sabe Es como un cereal De esos como para Insípidos Como para dieta Yo me imaginé Que iba a estar bien dulce Como las barritas Es que bueno El cereal no le puedo poner tanto mal No tiene malvavisco Supongo Las azucaritas O sea Sí pues Pero no lo pueden hacer Con esa consistencia Porque imagínate Con la leche Todo chicloso Eso me gustaría A mí no Bueno Ya creo que ya está Vámonos A las carreras Y Creo que vamos a hacer Una de ceros Y dos de rol Igualdad de condiciones Tracción trasera Estándar Ahora Lo que importa Son las manos Y el motor De cada carro Entonces Y el conductor Exactamente Las manos El conductor Dije ¿Qué se llama Manos? ¿Te llamas Manos? Vamos a ver ¿Qué es para acá? Ah, mira Juanita Me está llevando Para Tepic Vamos a Tepic ¡Woooh! Algo está pasando Con su GoPro creo No se siente como muy seguro De que se vaya a caer Algo así O que no está grabando No sé No, creo que sí Creo que la quitó ¿Eh? ¿De rol? A ver, eso Espérame, pero ¿Bajando? Espérame, pero Estuvo parejo eh, estuvo muy parejo amigo, de repente se me iba pero lo alcanzaba y se me iba y se me iba y lo alcanzaba, muy muy parejo Tienes quewise Hay agua, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel Hazlo con eso, perdidas No, perdidas No, pero con voz de hombre Perdidos, perdidos Perdidos Sí le ganaste Sí le gané Entonces Literalmente llevamos Una y una Casi se me vuela el celular De por una toma Sí, pues también se vea que el celular es Pero es que se vea bonito Muy bien, pero agarra tu puerta Bien Bien Yo creí Que Ya hemos volvido a perder Y se me fue, amigos El cambio de tercera a cuarta se me fue Te dijo así No, no, ¿sí? No, el cambio No, cuenta que me travejo, o sea, me travejo Una Dos Tres ... ... ... Ahí la Tuve que soltar ¿Por qué había un camión? Mira los balazos que me hicieron como que estuviera aquí. Sí, en ese lo tuve que frenar porque estaba el camión, pero sí se me empezaba a ir. O sea, sí me ganó. Ya por distancia sí me hubiera ganado por la distancia. Muy bueno, muy muy bueno. Ya no sé quién ganó, llevamos 1 y 1, pero esta no se contó. No creo que todo se va a decidir en la de ceros. Sí, pero esto no creo que se cuente porque estaba el camión ese. Ya sabes. Pero por si acaso yo digo que sí ganó ahí. Sí, sí, sí. Ah, pero lo que me gusta es que tira balazos pero los tira como si hubiera aquí. Lo escucha muy fuerte. Bueno, bueno, seguimos con este video. La carrera de ceros, esta yo creo que es la más importante porque llevamos 1 y 1. La decisiva. ¡Gracias dos! Chacias dos! Suprella. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 No, si me ganaron, me ganó bien, sabes que el carro sentía que se me pido para atrás Y le aceleré un poquito, pero no, ya a la larga así se me empezaba a ir No sé qué se deba, yo creo que trae más caballos él, pero estuvo divertida, ¿no? ¿Pero ganabas o no? No se me fue por mucho, o sea, se me empezaba a ir Pero alcanzabas Exacto, se me iba entre cambio y cambio Pero así en velocidad, no, cuando metía el cambio, se iba Y ya cuando yo metí el mío, lo alcanzaba poquito Pero muy bueno, amigos, estuvo muy divertido Perdimos Ahorita, a ver qué pasa Ni Pepe Ni Pepe, perdimos Para mí ganaste Cuando se gana, decimos que se gana, cuando se pierde O sea, hay que aprender a perder No queda otra más que echarle más ganas al carro ¿Qué se viene para el carro? Como ya lo había dicho, se viene el nitro Y prácticamente es todo lo que se le puede hacer Y llantas, amigos, ponerle unas semiflex atrás Para que toda la tracción que ella tenga No se patine Porque si se dieron cuenta, el carro se me coló un poquito ahorita en la salida Y se punchó Entonces, para compensar esa pérdida de potencia Pero no es pretexto, amigos, porque Juanita también se punchó Luego se vio que salimos Pero salimos así como con un chingo de huevos Y como que se sienta Y luego ya trae a ese carro como que agarra velocidad Entonces, es bueno que para eso, amigos Un nitrazo Y huevos Le compensa la potencia que está constante Vamos a... A ver aquí ¿Todo bueno, no? ¡Una vez! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Eso está bueno! ¡Venga tu dinero! ¡Va! ¡Venga! ¡Va! ¿Otra vez? ¡Va! 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 Se mueve bien el bus acá, se mueve bien La verga, tenía como a 200, no me había dado cuenta Yo sí, yo sí Y vean la cara de Dani toda asustada ¿Te da miedo? Toda despeinada Que bonita niña Bueno amigos, vámonos así a la casa y ahorita a ver qué onda Pero bueno Ok amigos y llegamos ya a la gasolinera No le he preguntado a Juanito Pero estoy casi seguro que mi mamá va a decir que sí Que sí fui yo el perdedor Ni modo Toca perder, toca pagar No toca más que echarle ganas al carro Y esperemos una próxima rebancha Pues miren amigo lo que le salió en la carrera No Juan No, sí te mamaste Bueno más bien, aquí sí No son muy honestos que digamos No, pero es que también está acá en la gota ¿Eso sí? En gasolina de carrera A la verga Y acá de este lado ¿cuánto le entró? No, y acá sigue todavía güey ¿Eh? Y acá sigue todavía A la verga Neta güey Si le cabe menos a este No, cabrón ¿Quién sabe güey? Fíjate Van a quedar exactamente igual Mira No, van a descubrir por el pichel de la sesión No güey Mira justamente igualito güey Casi Así ya Errores Mira ya marcó Se bugeó la Ya se marcó Hasta ahí corta Hasta ahí corta güey No, sí mira Aquí le quedaron 1,076 baros Y aquí 1,060 Que chingó a su madre Bueno Juan ¿Qué está? Viejo Apuesta una apuesta ¿no? Vamos a hacer apuestas Y la neta pues Hay que darle Que ir a la gente güey El camaro El camaro con nitro Y tú así normal Va a estar buena ¿no? Va a estar buena O igual si quieren la segunda parte Ya con nitro del Mustang Que dejen aquí en su comentario ¿no? Gustavo muy bueno Vámonos a la casa Juan Vámonos Mira amigos su madre Quiero que voltees Dani Hacia allá Para que vean Como no se ve nada No vemos nada Pues se dejó de venir la lluvia Pero de una manera Que dices Me cagas Se alteran Y Aquí el problema amigos Es que ya perdí a Juanito Pero Se hubo a mi casa Pero no estoy entiendo Cómo va a ir a mi casa Y no sé dónde vivo ¿Ya mandaste la Uber? No Entonces Sabe que llevo ahí cerquita ¿verdad? Pero Yo creo que lo voy a ver en la entrada De ahí En su coto Y ahí jalamos A la casa O no sé Pero bueno Primero amigos Tengo que ver Dónde estoy Porque ni siquiera sé dónde estoy Amigos Y pues ya venimos llegando Aquí a la casa Ya Estuvo difícil ¿verdad Dani? No se veía nada No sé si lo vieron en el clip anterior o no Pero no se veía nada Pues bueno Ahí está ya El Mustang Se portó bien Y bueno Entonces Pues para lo que Yo esperaba Estuvo bien Me le fui a Juanito En una carrera Le gané La verdad No sé qué le pasó a él Seguramente se le atoró un cambio Y en las demás Me ganó por poquito Ya en la última Sí me ganó por Por más tramo Pero bueno amigos Yo creo que Hasta aquí vamos a dejar este video amigos ¿Qué sigue para el Mustang? Como les dije Hay que meterle nitro Y hay que meterle Llantas de semigoma Bueno Yo creo que hasta aquí dejamos este video amigos No olviden de suscribirse Seguirme Dejar su like Y suscribirse Entonces Nos vemos mañana Con un video nuevo Chau Chau